Grupo de Oro Presenta Tres presuntos delincuentes detenidos y una persona liberada es el saldo preliminar de un operativo de la Policía Federal en la colonia Lomas de Vistabella, en Morelia, en donde se ubicó y reventó una supuesta casa de seguridad. La intensa movilización por tierra y aire se desplegó desde las 18 horas, con al menos 200 miembros de la Policía Federal y con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva, Grupo de Operaciones Especiales y el Agrupamiento Femenil, con la intención de reforzar el operativo que encabezan los efectivos federales. Información obtenida por Cuadartín en el lugar de los hechos señala que el inmueble intervenido por la autoridad se ubica sobre la calle Manuapa, número 138, en la colonia Lomas de Vistabella, en la zona de Santa María. Los nombres de los presuntos plagiarios son Fernando Orozco González, de 35 años, Prudencio Cuevas González, de 25 años y Juan Omar García Hernández. Agencia Cuadratín